Hemos hecho un dimensionamiento, como ya sabéis que hemos comentado alguna vez, de lo que es las cooperativas energéticas rurales en toda la parte sur del Ayuntamiento de Ponferrada. En este caso hay un plan director que se ha encargado la ingeniería Novatec, en este caso Rafa, que ya os comentará más adelante todo el trabajo que ha venido desarrollando durante un año. Y después principalmente Jorge Morales se ha encargado, en este caso, de toda la dificilísima cuestión técnica e incluso también con colaboraciones en el apartado jurídico, porque estamos hablando de algo en lo que pretendemos ser pioneros. Os vuelvo a repetir que ha sido un año muy intenso de trabajo, a los que seguirán meses también muy intensos, porque lo que pretendemos es poner en manos de la gente que pueblan nuestros pueblos, en nuestro medio rural, esta figura de las cooperativas energéticas rurales. Lo que pretendemos es nada más y nada menos que la democratización de la energía, el autoconsumo, la autosuficiencia, la cooperativa, la colaboración. La energía que va a servir para que por primera vez nuestro medio rural tenga una ventaja, es decir, que va a servir para también hacer atractivo la vida en nuestros pueblos. Para que incluso empresas, pequeñas pymes o empresas de servicios que han tenido que marchar de nuestros pueblos, pues vean también esta posibilidad, esta figura como algo atractivo. Ahora os lo comentarán ellos, pero bueno, nosotros siempre hemos hablado de que este tipo de figura tiene que ser voluntaria, tiene que ser participativa. Y que desde el Ayuntamiento de Ponferrada lo que pretendemos es servir como soporte, es servir como impulso para que se ponga en funcionamiento. A nadie se le escapa que, bueno, pues se abre una frontera de ayudas y de subvenciones. A partir de este año están saliendo numerosas convocatorias. Y desde luego lo que nosotros hemos hecho es estar preparados para poder poner esta herramienta al servicio de la ciudadanía, esta herramienta al servicio de nuestros pueblos. Para poder ir a este tipo de líneas, pues en las mejores condiciones y con las mejores prestaciones. Además entendemos que todo esto no solo es posible, sino que creemos que es muy necesario y deseable, además que se implante. Por todo ello, bueno, pues nosotros lo que hemos venido a hacer es nuestro trabajo en este sentido. Y creo que estamos muy satisfechos de este primer paso importante que a partir de hoy vamos a dar. Pues muchas gracias por vuestro trabajo y por tener en cuenta a Ponferrada y a su medio rural. Y ya concluyo, como un municipio que nosotros lo sabemos perfectamente, pero que queremos que se sepa afuera que ha sido un referente energético nacional. Y que desde luego pretendemos darle un impulso con esta y otras medidas y no mirar con nostalgia a lo que hemos sido. Pero desde luego que aquí nació la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y queremos también ser pioneros, si podemos, con estas cooperativas energéticas rurales en nuestros pueblos. Hemos planteado unas preselecciones, unos recorridos en campo con reuniones, seleccionando terrenos y explicando el proyecto, el alcance o los objetivos que tenía el ayuntamiento para con estos municipios. Que era fijar población, incluso potenciar en la medida de lo posible que se monten negocios, más asociados todos al mundo rural. Y con ese encargo y con esos objetivos nosotros hemos realizado un plan director aproximadamente durante el año 2021. Se han finalmente fijado más de 50 huertos aproximadamente de 100 kilovatios o menos. y, bueno, pues próximos a los núcleos, ¿no? Y, bueno, pues la verdad que la posición de la población creo que ha captado bien el mensaje. Está muy favorable a hacer una figura en la que participe en todo este tema del autoconsumo, pues para abaratar el precio de la energía que ahora mismo está por las nubes y subiendo. Entonces, bueno, pues al final nosotros hemos sacado un documento que ya obra en poder del ayuntamiento y con el que ya lleva trabajando, pues hace unos meses, con una empresa experta en toda la gestión de todos estos, gestión de la energía, cooperativas, etcétera. Bueno, pues dentro de los municipios la mayoría estaban conectados en red y se puede decir que pueden englobarse dentro de una modalidad de más fácil implantación. Y luego, pues había dos municipios como son Carracedo de Compludo y San Adrián, pues con unas carencias importantes porque no tienen red eléctrica ahora mismo y, claro, tienen que ser autosuficientes. Bueno, pues ahí se les ha hecho unos proyectos más específicos para ellos en los que hay que hibridar la fotovoltaica junto a microturbinas, aprovechando también parte del recurso hidráulico que puedan tener allí, que tienen allí. Eso también se aplica a otros municipios que también tienen potencial, mucho potencial de montar microhidráulica, como es el de San Lorenzo, porque ahí es donde es la traída principal de Ponferrada. Entonces, ese recurso también se va a aprovechar. Estamos aquí hoy para presentar algo que es novedoso, novedoso a nivel internacional, novedoso a nivel nacional, con poca concreción todavía, sobre todo a nivel nacional. Las comunidades energéticas están previstas en la normativa europea desde finales de 2018 unas y finales de 2019 otras, es decir, escasamente hace dos años. La mayor parte de Estados miembros aún no está expuesto a su ordenamiento jurídico, ese funcionamiento, de cómo se va a compartir energía, que es en el fondo de lo que estamos hablando. Y España en particular lo que hizo es el año pasado, en 2020, es que parcialmente lo reguló en la ley del sector eléctrico. Con esto lo que quiero decir es que es una decisión de la Unión Europea que el cambio de modelo energético que estamos viviendo en estos días y que tantos titulares ocupa sobre los precios del gas en récord y electricidad, pues sea también parte de los ciudadanos. Que no se trate solamente de cambiar gas y petróleo o carbón por renovables, sino que además se cambie la titularidad de esas instalaciones de producción. Que no estén en manos de cuatro empresas que tomen la decisión de cuál es el precio de electricidad de 27 millones de españoles en un taxi, sino que cada uno de los consumidores participe activamente en el cambio de modelo energético. Lo que se trata es de promover varias instalaciones pequeñas renovables. No estamos hablando tampoco de macroplantas, de centenares de hectáreas que ocupan y que tienen un enorme impacto visual en el terreno, ni de inversiones de cientos de millones de euros. Estamos hablando de algo asequible, de unos cuantos vecinos que ellos promueven una instalación renovable que principalmente va a ser solar fotovoltaica porque es la tecnología más barata y más flexible en este momento, la más adaptable a este tipo de inversiones, aunque también se complementará, como ya hemos dicho, con alguna instalación hidroeléctrica en algunas zonas, pero lo principal será la tecnología solar, que son compartidas. Es decir, en lugar de que cada vecino tenga un panel solar en su tejado, se trata de que haya un terreno, puede ser en suelo o puede ser sobrecubierta, en la mayor parte del terreno rural donde es más fácil será en suelo, en terreno urbano tendrá que ser normalmente sobrecubierta municipal, pero lo que se trata es de que ese terreno tenga una instalación más grande, al ser más grande que una instalación individual es más barata que la suma de instalaciones individuales sobre cada uno de los tejados tiene menos impacto también visual en cuanto a la configuración de algunos pueblos que tienen un patrimonio histórico y visualmente no queda tan bien lo de colocar un panel en cada tejado, está más ordenado, es más barato y además permite luego una gestión más flexible. Nuestra idea es que hayan sociedades, pequeñas sociedades cooperativas, directamente dirigidas a compartir energía, es decir, a proveer energía a sus socios. No se dedican a comprar patatas ni nada, se dedican simplemente a proveer energía a sus socios. Tienen unas características que son muy buenas, algunas de ellas son esenciales para poder convertirlas en esas comunidades energéticas, como son esas que aparecen ahí, de ser voluntarias, abiertas, democráticas, participativas y, muy importante, autónomas. Fijaros algo que yo creo que hay que resaltar, estamos en el ayuntamiento, no estamos pensando en que el ayuntamiento sea el que forme parte de la cooperativa, no. No, queremos que el ayuntamiento lidere, arrope, apoye, soporte el proyecto, ¿vale? Pero no que sea el que pone el dinero, el que decide cómo se va a hacer, cómo se va a repartir la energía, etcétera. Eso proponemos que esté en manos de las cooperativas, que sean autónomas para tomar esas decisiones. Entonces, ¿cómo pretendemos salvar esa complejidad técnica? Pues con una sola cooperativa de segundo grado, que sea una cooperativa de cooperativas, ¿vale? Y con qué funciones en esta cooperativa es donde estamos hablando con el ayuntamiento para ver de qué forma el ayuntamiento puede colaborar o participar en esa cooperativa, ¿no? Es decir, que cada uno de esos colectivos elija un representante que luego esté y sea su representante en la cooperativa de segundo grado. Y esa cooperativa de segundo grado es donde creemos que tiene que tener el conocimiento, que tiene que tener, en primer lugar, tiene que poder informar al ciudadano. Bien, pretendemos que estas cooperativas constituidas en Ponferrada puedan optar a esas ayudas que salgan en los próximos meses, ¿no? Y la gestión de las subvenciones también es mucho más fácil si se hace unificada que si se hace cada una de las cooperativas. Y se delega, es un trabajo importante, como para delegar en cada uno de los socios cooperativistas de cada una de las cooperativas la gestión de su propia subvención. Hay también una parte del dinero que no va a venir de la subvención. Ahora os contaré que va a venir una parte muy importante, pero hay otra parte que no. Pero la ventaja que tenemos es que se financia normalmente a través de los ahorros en el recibo de la luz. Es decir, la aportación real que tiene que poner la gente es mínima, es muy baja. Entonces, ¿qué pasa? Que esto también se puede negociar condiciones generales para que esa segunda parte que no se obtiene directamente de la subvención, ¿vale? Se pague fácilmente a través del recibo de la luz. Y que no tenga cada cual que irá al banco a pedirle dos o tres mil euros. No hace falta. Se puede gestionar conjuntamente. Y entendemos que la cooperativa de segundo grado también tiene que asumir esa función. La preselección, pre, subrayo, preselección de contratistas. Es decir, claro, hay que buscar gente que luego suministre los paneles, los inversores, haga la conexión, haga el soporte, la estructura, etc. Bien, todo esto, la monitorización, todo esto también es un trabajo importante y que entendemos que la preselección, o sea, dar, por ejemplo, una terna de contratistas para que cada uno de los cooperativistas decida, es un trabajo fundamental que facilita mucho las cosas a las cooperativas de primer grado. La gestión de excedentes solares, como os he dicho, no siempre uno está en casa cuando tiene su energía y, por tanto, le sobra. Y ahí, en la normativa eléctrica, recoge distintas opciones de gestión de excedentes. Pues esas opciones, que tienen cierta complejidad también, entendemos que es fundamental que estén organizadas desde la cooperativa de segundo grado. Y, por último, la gestión del mantenimiento. Los paneles tienen poco mantenimiento, son bastante robustos, pero hay que mantenerlos. Que está analizado, en primer lugar, la aportación de los terrenos, ¿vale? En algunos casos hay terrenos de dominio público, en otros casos son de las juntas vecinales y requieren la ratificación por parte del ayuntamiento, da igual, pero en cualquier caso hay figuras jurídicas que hay que tener en cuenta. Está analizado, está pormenorizadamente analizado para que no haya problema y para que esté claro cómo se puede ceder ese terreno o conceder ese terreno, según los casos, a las cooperativas correspondientes. En cuanto al tema de subvenciones, como os anticipaba, hay ayudas específicas, a las comunidades energéticas, muy importantes, que subvencionan, en este caso está previsto que subvencionen, porque, como os digo, están en fase final de tramitación, dos líneas. En primer lugar, la propia creación de oficinas de apoyo, es decir, la propia creación de lo que en nuestro caso sería una cooperativa de segundo grado y el funcionamiento de esa oficina de apoyo al ciudadano, etcétera, etcétera, tiene una subvención de hasta el 80% hasta 2026, ¿vale? Por tanto, hay fondos muy importantes para atender este tipo de servicios, digamos, colectivos. Y, en segundo lugar, los propios proyectos, lo que en nuestro caso equivaldría a las cooperativas de primer grado, que en este caso está previsto que tengan una subvención de hasta el 60% de la inversión. Y, como os anticipaba también antes, el resto del dinero, ¿de dónde lo sacamos? ¿Le vamos a pedir a los ciudadanos de Ponferrada que pongan aquí 1.000 o 2.000 euros? Bueno, pues no, no hace falta, porque en realidad hay dos vías. Como os decía, lo importante de este, lo más rompedor, yo diría, y lo que nos permite hablar en general de esto, y no solamente de gente muy concienciada con el medioambiente, sino en general para toda la población, es porque provoca enormes ahorros en el recibo de la luz. En un recibo de la luz que, además, como bien sabéis, estamos en máximos históricos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, hay dos vías. Hay una primera vía, que es que la propia empresa eléctrica que te pone los paneles, luego te los financia a través del recibo, a través de una cuota, que durante unos meses pagas más, y luego al final ves realmente ese ahorro que provocan los paneles. Y hay una segunda vía, que es acudir a entidades financieras, que están encantadas, porque tienen también líneas específicas de financiación para este tipo de promociones. De esta forma, al final, la aportación dineraria, nosotros somos partidarios, así hemos propuesto que exista, que no sea cero, no nos gusta el modelo gratis total, pero sí que entendemos que puede ser razonablemente baja. Por ejemplo, podría ser orden de 100 euros, no necesariamente 100 euros, pero podría ser orden de 100 euros, de modo que no sea una barrera económica para las familias. Y que cualquiera pueda participar con mayor o menos facilidad, pero puedan participar, que no sea un escollo, la aportación económica inicial. Bueno, los próximos pasos, y ya termino, es, desde luego, que el ayuntamiento fije posición y determine exactamente cómo va a participar en todo este modelo, cómo va a colaborar. Ya sabéis que las administraciones públicas tienen unos procedimientos muy estrictos a la hora de llevar a cabo sus actuaciones. Bien, pues esto es lo primero. Y luego, constituir las cooperativas, pedir o solicitar las subvenciones, que, como os decía, está previsto que se aprueben ya, de forma inmediata, en los próximos meses, y a partir de ahí ya negociar la financiación, empezar a construir y demás. Es decir, estos pasos son pasos reales para poner en marcha sistemas de estos que permitan ahorrar el recibo de la luz en unos meses. No hay que esperar a 2026 para tener esto en producción. Pero quiero terminar dejando el mensaje de que es algo flexible, es algo que está abierto, que entendemos seguramente que a lo mejor inicialmente hay gente que tiene más resistencias, no pasa nada, no tiene por qué entrar en una primera fase, ya lo verá. Es decir, cuando vea que su vecino tiene una factura estabilizada de la luz o tiene un descuento permanente porque tiene energía solar, seguramente quiera apuntarse a la cooperativa. Bien, lo que hemos hecho es prever precisamente que esto sea abierto y, lógicamente, el que entre después tendrá una penalización respecto al que ha entrado inicialmente, que esto es natural, pero no estará cerrado. Y será un proceso dinámico como naturalmente tiene que ser. Esto se lleva trabajando un año. A partir de ahí ya se va a dar la posibilidad, porque ya tienes la herramienta legal, por así decirlo, que sabemos, como muy bien decía Jorge Morales, cuál es el vehículo, y el vehículo es esa cooperativa rural de autoconsumo. A partir de ahí, bueno, pues hay pueblos evidentemente que lo tienen que hacer por necesidad perentoria, en los casos donde no hay red, el caso de Carracedo de Compludo y de San Adrián es evidente, pero hay otros que ya han mostrado su interés y, bueno, pues será todo poner esto ya en funcionamiento. Y principalmente lo queremos hacer ya, además de porque se lleva un año trabajando, porque, como muy bien decía Jorge Morales, pues están ya las ayudas en puertas. Puede ser el mes de enero, puede ser el mes de febrero, y entonces es el momento. No nos importa que vaya en un ritmo de cascada, es decir, no tenemos tampoco ninguna prisa. No nos importa que se vaya comprobando que a lo mejor haya pueblos donde hay 10 cooperativistas y acaben siendo los 50 a lo largo de todo el año. Lo importante es ponerlo a andar y la labor del ayuntamiento es servir de impulsor, servir de soporte y, desde luego, hay muchos trámites, evidentemente, que llevar y para ello vamos a estar. Estamos hablando de esos 100 kilovatios, estamos hablando de huertos, no de parques, estamos hablando de menos de 500 metros donde se tiene que situar y, por lo tanto, nos viene como anillo al dedo la dispersión poblacional y las pequeñas localidades. Hablamos de toda la parte sur, que puede ser aproximadamente unos 3.000 habitantes. Contando como entidades mayores, campo, Toral de Merallo, por ejemplo, Urbanización Patricia y, de ahí, los barrios Compludos y todo el Oza. Toda la parte sur del ayuntamiento de Ponferrada que, por otro lado, ya sabéis el importante problema que tiene precisamente de despoblación y de pérdida de oportunidades.